El informativo Insignia Culminaron con éxito los 24º Juegos Interescuelas de Cadetes en la Escuela Militar de Aviación con sede en Cali. El evento deportivo entregó un total de 113 medallas de oro, otorgando el triunfo a la representación del Ejército Nacional en el marco de unas justas que buscan el trabajo en equipo y la sana competencia al interior de nuestras fuerzas militares y de policía. Prama Nacional de la Semana, Insignia Como parte de los programas de Bienestar y Unión Familiar que adelanta la Jefatura de Familia Militar del Ejército Nacional se llevó a cabo en la Cuarta Brigada con sede en Medellín una conferencia sobre la importancia y los valores familiares al interior de las filas castrenses con la participación como conferencista invitado de Gonzalo Gallo, reconocido experto en el manejo de lazos al interior de la base de la sociedad. A la conferencia asistieron oficiales, suboficiales, soldados y sus familias con el fin de fortalecer los vínculos entre sus integrantes en la condición especial en la que conviven quienes sirven a su país desde las fuerzas militares debiendo dejar a sus familias para mantener la paz, el orden y las leyes en cualquier rincón de la geografía nacional. El informativo. Insignia.